Este es la historia con Pedro Garbo de un niño que te pone como te pone Mami, ven papi, el niño está llorando ¿Y que tú quieres que yo haga? Tú sabes como tú te pones papi Se despierta el niño, vas a llorar Toda la noche, vas a llorar No lo maltrates, vas a llorar Tú lo conoces Se despierta el niño, vas a llorar Toda la noche, vas a llorar No lo maltrates, vas a llorar Tú lo conoces Tú lo conoces muchachita No, no, no Ay, no te hagas la bobita Tú lo conoces muchachita Ay, no te hagas la bobita No te hagas la bobita Que tu chiquitico tiene la misma carita Si se despierta grita Coge la tetera que está arriba y la maicita Coge la tetera que rica Levántate que tú sabes que te toca No te hagas la mente Me hiciste la loca Hasta cuando pelota El niño está llorando Y quiere la comporta Si se despierta el niño, vas a llorar Toda la noche, vas a llorar No lo maltrates, 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 vas a llorar Tú lo conoces muchachita No, no, no Ay, no te hagas la bobita Te digo, güey Tú lo conoces muchachita Ay, no te hagas la bobita, mamá Mueve la masita El niño quiere recusar arriba en la mesita Es que si vea nadie se la quita Mira, ve cómo le explica Que el niño está llorando Y quiere la lechita Dile a esta bebita Que venga sola que también lo necesita Que traiga leche aunque sea de vaquita Si tú repartes este entre Y de gotica y gotica Duérmete, mi niño Duérmete, mi amor Duérmete, mi corazón Duérmete, mi corazón Ese niño lindo Que nació de noche Quiere que lo lleven A pasear el coche Si se detiene el niño Vas a llorar Toda la noche Vas a llorar No lo maltrates Vas a llorar Tú lo conoces Si se detiene el niño Vas a llorar Toda la noche Vas a llorar No lo maltrates Vas a llorar Tú lo conoces Niños que no lloran no más Niños que no lloran no más Niños que no lloran no más Hasta el criollo con La nueva jerarquía El idiota que te estás cayendo Es porque estamos entrando a nosotros El territorio Tranquilo papi